Imaginemos que estamos en una partida de billar bola 8 y se nos presenta la siguiente situación, en la que solamente nos queda la bola 8 para ganar, pero no podemos meterla en línea recta porque está esta bola rayada del oponente en la tronera. Si tú llegas a fallar este tiro podría pasar lo siguiente. Le queda demasiado fácil la bola rayada y puede acabar la partida fácil con la bola 8 y la mesa libre. Vamos a ver tres opciones en las que tú puedes meter este tiro y tienes que dejar en los comentarios cuál tirarías tú. Empezamos por la opción A, la cual sería un tiro sesgado en la tronera contraria de la esquina. Cabe recalcar que hay que escoger bien la tronera porque la bola de tu contrario está demasiado fácil y podría acomodarse muy bien con la mesa libre para meter al final la bola 8 y ganar. En este tiro puede llegar a pasar esto si es que la fallas. Podemos llegar a ahogarnos o simplemente podemos dejarle fácil la mesa a nuestro oponente. Así que esta es la opción A, la tronera de la esquina contraria. Pasamos con la segunda opción, la cual es la opción B, el cual es un doblete de esta forma en la tronera de la esquina. Pasamos con la tercera y última opción, la cual es otro doblete pero la tronera contraria del tiro anterior. Bien, dejen en los comentarios cuál de los tres tiros ocuparían ustedes en dado caso de encontrarse en esta situación en una partida de bola 8. O si ustedes tirarían de una forma diferente también pueden dejarlo aquí abajo para compararlo. Eso ha sido todo por este video, les invito a seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como GenipoolMX. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos en el billar.